Y me acobardo de pensar que un día no estés Me lleno de miedo con tan solo imaginar Se nublan mis sueños y es porque no puedo vivir si no estás Mi dulce amor, cada caricia que recibo de tus manos Es alimento que me llena mi vacío Sentirte tan cerca me da fortaleza, me quita hasta el frío Mi dulce amor Llegaste un día cuando menos lo esperaba Cuando todo era sombrío y la luna no brillaba Cuando la triste nostalgia ya tocaba a mi puerta Llegaste y me enseñaste que la vida no es perfecta Y así te fui queriendo cada día un poco más Hasta que te convertiste en mi mayor necesidad Lo nuestro es una historia de fracasos y victorias Pero este amor es tan fuerte que jamás te terminará Y así fui descubriendo lo que tú me haces sentir Un cabal de cosas buenas has traído hacia mí No sé ni cómo pagarte este amor que tú me entregas Permíteme amarte cada día hasta que muera Llegaste un día cuando menos lo esperaba Cuando todo era sombrío y la luna no brillaba Cuando la triste nostalgia ya tocaba a mi puerta Llegaste y me enseñaste que la vida no es perfecta Y así te fui queriendo cada día un poco más Hasta que te convertiste en mi mayor necesidad Lo nuestro es una historia de fracasos y victorias Pero este amor es tan fuerte que jamás te terminará Y así fui descubriendo lo que tú me haces sentir Un cabal de cosas buenas has traído hacia mí No sé ni cómo pagarte este amor que tú me entregas Permíteme amarte cada día hasta que muera No sé ni cómo pagarte este amor que tú me entregas